Ahora que yo a ti te veo a mi lado Es como una ilusión Pensar que un día yo te vi derrotado Y ahora todo cambió Esa luz en tu mirada Fue la que un día lloró Y la esperanza que siempre tuviste Fue la que un día ganó Aquí estoy Aquí no me voy Aquí estoy Mi ilusión es ayudarte Aquí estoy Mi mano te doy Aquí estoy Y yo nunca podré olvidarte La vida juega que tú no la entiendas Y ves como pasó Jugaste un juego canso de perder Y ya todo cambió Cuántas noches que pasaste Soñando una ilusión Cuántos días largos que lloraste Ya todo pasó Aquí estoy Aquí estoy Y aquí no me voy Aquí estoy Y mi ilusión es ayudarte Aquí estoy Mi mano te doy Aquí estoy Y yo nunca podré olvidarte Aquí estoy Y yo nunca podré olvidarte Y yo nunca podré olvidarte Aquí estoy Y yo nunca podré olvidarte Aquí estoy y yo nunca voy a olvidarte Aquí estoy, de mí no me voy Aquí estoy y mi ilusión es ayudarte Aquí estoy, mi mano te doy Aquí estoy y yo nunca voy a olvidarte Aquí estoy